¡Hola a todos chicas y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien la verdad y como ven estamos iniciando en Pokémon Rojo Fuego Y ahora no sé por qué se ha reiniciado el juego la verdad Pero a ver que es un juego nuevísimo para el canal Este de hecho no... A ver, vamos a dejar la cinemática Y así es como inicié nuestra aventura en Pokémon Rojo Fuego La verdad tenía ganas de traer este jueguito y ciertamente hace tiempo que no lo juego Y a ver dirán, pero Ángela ¿Por qué estás trayendo este juego teniendo al Minecraft? Al Minecraft en un momento nos vamos a dejar ir poco a poco con el juego y luego les estaré explicando lo que les quería ¡Vamooos! Y a ver, mientras voy aquí currillezando todas las cositas Eh... Está jugando con la NES Bueno, más vale que me ponga el barrio Bueno, de por sí yo quería grabar este jueguito que es más o menos tranquilito así Debido a que les quería a todos ustedes agradecer por el gran apoyo que me han estado dando a lo largo de todos estos días Anda, una nota ¿Qué no sabes qué hacer? Busca ayuda, pucha el botón en la guerra Ok Y pues así, de hecho hemos llegado a cientos de vistas en algunos videos que he presentado Y el primer video de Minecraft sí que lo ha petado bastante Uy, huele Huele que diventa Y bueno, quisiera que el apoyo sea continuo de verdad Muchísimas gracias por todo su apoyo En fin, todos los años que van a mi casa Algún día, así es la rica Nuestra vecina, el profesor Oak Quería ver Oh, el profesor Oak lo quiere ver No me vas a decir la historia para los que no han jugado Yo me quedé atrapada hace mucho tiempo desde el juego y nunca lo pude avanzar Pero no quiero avanzar y termino con ustedes Vamos Dale, 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 dale Abuelo, estoy harto de esperar Ay, Blue, dios Tres Pokémon, están dentro de los Pokéballs Cuando yo era joven, era un buen entrenador de Pokémon Pero ahora solo me quedan tres A ver, ¿cuál quieres? Oye, abuelo, ¿y yo qué? Oh, tranquilo, Blue Te daré otro team ¿Cuál puedo elegir? ¿Y esto qué es? Oh A ver, a ver, a ver Ay, de por eso ya quiero Oh, no No, 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 no Aunque mi Bull va Ay, qué bonito vuelve a ser Tipo agua No, no, Squirrel, no Yo quiero Charmander, esto tengo un palo de Charmander Dios, así que Charmander Bueno, Ángela Entonces, ¿quieres el Pokémon tipo fuego Charmander? Obvio, sí Este Pokémon tiene mucha energía, obvio Voy a Vamos a disfrutar Bien ¿Quieres darle un boteto? No, no, no No, yo quiero ser como Charmander Charmander Entonces, este para mí Creo que va a elegir el Squirrel Sí Y si elegí el tipo planta, iba a elegir el Charmander Pero no, yo quiero mi Charmander Luego podremos conseguir el Squirrel y... Bull Sigamos Sigamos Pues ahora no sé Ay Ay, no, Blue Oh, no Luchemos ¿Qué? Ay, qué fascinante Los jueguitos antico Como eran Ay, ese tiempo Aunque de verdad Yo no sé si es jugar Eh, no sé si es que no me he jugado No recuerdo mucho Pero darle A jugar contra el Evil El Squirrel es el Pokémon enviado Pero no me he jugado Yo tengo a Charmander De este en el Squirrel me debería ganar porque es Aguaron Gracias que tengo, ¿no? Lucha Rígido Con eso lo tan balanceo Lo debilito Con eso lo debilito Exacto Ok, ok Bien 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 Charmander gano 70 puntos Bien 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 A ver si yo me he jugado Ay, yo lo quiero evolucionar en Charmander Charmander Oh, pero no hay que dejarse que el Squirrel también es súper, súper fuerte Cuando evoluciona Es más fuerte todavía Está bien Está bien Aunque el abuelo Hasta luego Igualmente yo, compañero Yo también me voy a ir a explorar Ay, por paleta No sé si igual vaya otra vez al público paleta Pero Oh, lo voy a extrañar Vamos a hablar con ella Una cartelé de pincel Una cartelada de pincel Entrenador Oh, pincel Tintel Entrenador Puso esta para ver Bueno Oh, mira Un mochilita Ok Un Pokémon Oh, Charmander ¿Qué tal? Salir Salir Muy bien Ahora sí Vamos aquí Ah, por aquí debería haber un algo Un Pokémon Uhhh Un ratatata Un ratatata Nooo Un ratatata Ah No, tendría solo para Bruñido Para poder Figure business Can Un ratatata 이다 Un ratatata Un ratatata No me mates Ja, als Araño Buena Total No creo que me va a ser gratatata Y si me mata Sería algo Super, super Cor стрiante No No, no me va a ser araño Vamos No, me deberitó Tengo que bajarla con ese Tengo que bajarle con esta Tengo, tengo, tengo Uy, si Mira, me debilitaba más Bien Ay, otra vez Por volver a mi pueblo palanca A ver, otro rato A ver, un asco creo que sería suficiente Tipo Bien Bien Nivel 8 Bien, nivel 8 No me acuerdo a qué nivel A ver Esos bordes del camino Tienen miedo Pero pueden saltar por encima de ellas Pensaba que no podria volver más rápido en el tiempo O en el planeta ¿Y cómo lo puedo saltar con el espacio? Oh Ay, mira Los juegos saltar así Cuando salgo de Oh, mira Ay, qué bonito Ay, desde que se necesitaba Se necesitaría de un Pokémon Pero no Así, florecitas Vaya Ay, otra vez Son peches No Ahora que me di cuenta Oh, no Oh, no No me di cuenta Estaba hasta el de 24 Yo me iba a derrotar Yo, pero en realidad lo derrotamos Antes Antes Bueno Bueno Y ahora si va Por aquí Tranquilito Tranquilito Ciudad Verde Y cambió la canción No, también Oh, Ciudad Verde Tendré una pita de casualidad Para poder volver a mi pueblo Y que le dije a la peleta Uh, esa será de la ciudad roja No me acuerdo Acá tiene esta ciudad verde seguro Esta será la tienda de aquel tipo Que nos dijo que trabajaba Pero los dos tipos de origas Sí Caterpie no tiene veneno Pero Uri sí Ah, sí Me corró Caterpie Con el micro nace Ay, huevo Huevo Ay, si Uri se envenenaba la otra vez Me denonó a mi charla A ver, ¿qué tenemos aquí? Pues solo la esquina Me la dijo la religión Y se me fue en la bola Ay, no Ay, lo repetí Ya Ya, señor Muchísimas gracias ¿Y tú? ¿Qué es el centro Pokémon? Nosotros curamos a los Pokémon de irritados ¿Quién se nos ocupa? ¿Somos de los Pokémon de tu equipo? Sí, porfa Para que se recupere Tengo que hacer un momento Cucu Misión cumplida Somos especialistas en la verdad Como los Pokémon Está bien Ok No conversaré con ellos dos Por un momento Supongo que ellos también son Del servicio Lo curioso es que tanto en el ánimo Como en los juegos Y señoritas se repiten todos lados Aquí hay una torre Seguirás con la aventura Y aquí hay un viejito Otro viejito Hace el gimnasio No puedes pasar por aquí La propiedad privada ¿Qué pasa con el viejito? ¿Qué pasa con el viejito? ¿Qué pasa con el viejito? Oh, bueno No sé si es el malo Lo siento Pero hoy es el malo Oh, no Y ahora ¿Qué nos toca hacer? No Bueno chicos Ya el episodio se ha hecho muy largo Por el momento Aquí ya hemos llegado Al público paleta Ya tendrán un pequeño Inicio de cómo es nuestra aventura Con el charro Ander y muchas cosas más Este video iba a ser muy cortito En serio Porque sinceramente Solo es para darle las gracias Por todo su apoyo Y que el día de mañana Habrá un directo Por la noche De terror Y verán de qué juego Que en realidad será una demo Pero igual será de terror En fin Eso sería todo por hoy Chicos y chicas Espero que les haya gustado No olviden dejar un buen like Y compartirlo Si es que os ha gustado Y ya nos veríamos En una próxima oportunidad Muchísimas gracias Y les mando un fuerte abrazo Nos vemos Chau